Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos y chicas de VIP. ¿Qué tal pasaron este fin de semana? Espero que magníficamente bien. Yo soy Pilarica Tarotista, la emperatriz de los astros, y vamos a ver qué nos depara el horóscopo para esta semana. Así que empezamos con los Aries. Aries, tu comunicación tiene que ser muy fluida y también vas a hablar de cambios de vida, de los cuales ya estás planificando. Así es que las cosas se te pueden presentar muy bien. No ambiciones más de lo que tienes, porque acuérdate que si ambiciones demasiado se te puede llegar a detener un poquito. Seguimos con los Tauro. Tauro, ¿te sientes como muy solo, preocupado, enojado, molesto, intolerante, muy sensible? Pero eso sí, tienes que ver tus prioridades en este momento para que las cosas puedan surgir mucho mejor de lo que tú te imaginas. En la economía, trata de cuidarla un poco y no gastar más de lo que tengas que gastar. Seguimos con los Géminis. Vas a estar súper equilibrado en la parte laboral. Se te presentan unos pequeños obstáculos, pero nada que no puedas sacar adelante. También en la parte laboral te vas a ver como muy generoso con algunas personas. Eso sí, trata de controlar el carácter, por favor. Inhala, exhala y relájate. Seguimos con cáncer. Cáncer, debes de tener mucho cuidado con pérdidas económicas. La cartera, la bolsa, el monedero, en fin. Se te puede presentar una situación donde puedes llegar a tener una pérdida. También fíjate lo que firmas. Cuidado con exceso de firmas. Ay, sí, con el poder de mi firma y órale, porque después te las vas a ver un poquito difícil. Así es de que mucho cuidado. ¿Quieres retomar la parte de los estudios? Estás muy bien aspectado. Seguimos con Leo. Para Leo, híjole, ¿cómo te puedo explicar que ahorita en el amor te vas a sentir un poquito atado y asfixiado? Deja que las cosas vayan fluyendo con ese amor que tienes. Maneja más bien la comunicación. Para las otras personas que no tienen pareja, les puede venir alguien, pero eso sí se van a encontrar en disyuntivas entre melón o sandía. Así es de que decidan bien con quién quieren estar. Y vamos a finalizar este bloque con los Virgo. Virgo, debes de tener muchísimo cuidado. Todo lo que tenga que ver con tu estructura ósea, incluyendo la dentadura, mucho cuidado porque te las puedes ver un poquito mal. Muchos dolores también como que en la parte del cuello, espalda, como de la espalda media hacia las cervicales. Entonces, ten mucho cuidado. También bájale al estrés por ahí. Alguien te debe dinero. Entonces, trata como de decirles que queda una, que ya paguen. No es como para cuando se les ocurra. Así es de que exige lo que es tuyo. Nos vemos en el siguiente bloque con los demás signos.